Tremendo revuelo el que se armó con la convocatoria de Reinaldo Rueda para enfrentar a México. Algunas ausencias que nadie se esperaba y otras presencias que nadie se esperaba tampoco. Algunos jugadores que para muchos faltaron y otros que definitivamente no tienen nada que hacer en esta lista. Vamos a hablar de la convocatoria de Rueda jugador por jugador, lo vamos a analizar. Vamos a dividirla en tres partes, ya les voy a explicar de qué se trata. Y por supuesto que al final les voy a dar mi punto de vista. Cuando pierdes hidratación, puede parecerte que te estás enfrentando al mejor del mundo. Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar. Cuando la deshidratación te detiene, Gatorade te potencia hacia adelante. Bueno, acá está la lista que ha dado el profesor Reinaldo Rueda. Que se la voy a leer uno por uno, reitero y después vamos a opinar. En portería, Erick Mengíbar, Marlon Nicona y Enrique Facucé. Acá ya empieza la controversia. En defensa, Daniel Maldonado, Andy Najar, Marcelo Santos, Luis Vega, Deberon García, Julián Martínez, Maylor Núñez y Elison Rivas. Mediocampistas, Brian Acosta, David Flores, Alex López, Joseph Rosales, David Ruiz, Jorge Álvarez, Gervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas. Muchos en el extranjero. Y delanteros, Albert Ellis, Anthony Lozano, Luis Palma, Rommel Kioto, Brian Roches y Douglas Martínez. Otra vez, la controversia, la polémica. Bueno, este video, esta convocatoria la vamos a dividir en tres partes. Los jugadores de mayor jerarquía. Las grandes ausencias. Pongo grandes entre comillas porque todo es discutible, ¿verdad? Todo es discutible, todo es opinable. Y las convocatorias raras. Lo vamos a dividir en esas tres partes. El informe, el video de hoy. Empecemos por los de jerarquía. Porque claramente Andy Najar es uno de los mejores jugadores en cuanto a talento que tiene el país. En este momento está parada la MLS. Ha estado entrenando con Olympia. Eso sí, me ha gustado el compromiso que he visto de los de la MLS. De querer llegar a tono, de querer llegar en forma a ese partido contra México. Está entrenando con Olympia. Rommel Kioto. El romántico también está en las mismas. Está parada la MLS. Es un jugador que cuando se inspira, Honduras tiene en él un jugador muy bueno. Un jugador desequilibrante. Un jugador que tiene gol. Hasta el día de hoy, su historia suele ser similar a la de la mayoría de esta camada. Que no tienen muchos partidos de inspiración. Tienen tres o cuatro. Pero bueno, siempre está la jerarquía, la experiencia, el roce que él pueda tener. Así que me parece que está bien convocado. Es uno de los jerarcas de este equipo. Rigoberto Rivas. Mucho que dar en la selección. Pero lo voy a poner en esta lista. Porque es de los que está jugando en un buen nivel. En una gran liga como lo es la Liga de Turquía. Siendo titular, siendo protagonista. Todavía le falta en selección. Pero bueno, por ahora lo vamos a seguir poniendo. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Vamos a ver cómo se desempeña contra México. En lo personal espero mucho de él. Denil Maldonado. También cuestionado. Todo lo que quieran. Pero sigue siendo el único defensa central que Honduras tiene jugando en el extranjero. Así que a Denil Maldonado lo tenemos que considerar siempre como uno de los de jerarquía. Seguramente va a ser titular. De eso no tengo ninguna duda. Luis Palma, por supuesto. El mejor futbolista hondureño de la actualidad. El mejor futbolista hondureño de la actualidad. Por diferencia. Haciendo las cosas bien en el Celtic de Escocia. El otro día metió un gol en Champions. Jugando, rozándose con el más alto nivel. Jugando contra el Atlético de Madrid. Contra la Lazio. Obviamente no tengo que presentarles lo que es Luis Palma. Se espera mucho de él también. Porque en selección todavía le ha faltado. Es el primer proceso completo que digamos que va a tener. Porque cuando estaba Coito. Con Coito jugaba a veces. Otras no. Como que todavía le faltaba. Choco Lozano. Capitán. Más de algunos se enojará. ¿Cómo vas a considerar de jerarquía al Choco Lozano? Bueno. ¿Qué quieren que haga? Es el capitán de la selección. Es el que juega. Uno de los que juega en el extranjero. Es de todos nuestros futbolistas. Es el que juega en una mejor liga. Porque juega en la liga española. Aunque es justo decir que en el Getafe no es titular. En el Getafe no se ha consolidado. No se ha ganado el puesto. El otro día jugó por partido de Copa. ¿Verdad? Pero bueno. Es lo que tenemos. Es el Choco. Esperamos siempre mucho de él. Seguimos esperando que sea un gran delantero de selección nacional. Brian Roches. De gran actualidad en el fútbol de Portugal. Segunda división. Es uno de los goleadores de su equipo. Está enrachado. Creo que lleva cinco goles en los últimos cinco o seis partidos. No recuerdo bien la estadística. Pero Brian Roches es uno de los que viene encendidos. Esperamos que alguno de esos goles que está metiendo en Portugal. Los pueda traer acá. En el Leiria de Portugal. Pero bueno. Está llamado también a ser un futbolista importante. Hasta hoy no lo ha sido. Si ustedes se fijan la constante en los últimos tiempos. Con estos jugadores que les estoy diciendo. Es que de todos se espera mucho más. Y se espera que el día de mañana puedan dar mucho más. Porque nunca fue el día de ayer hasta hoy. Nunca fue el día de ayer con estos muchachos. Todos tienen y todos están quedando a deber. Algunos más viejos que otros. Algunos un poquito más rucos que otros. Así que bueno. Esperemos que Brian Roches pueda llegar a ser el nueve que Honduras tanto necesita. Edwin Rodríguez no juega en el extranjero. Pero me parece justo ponerlo acá. En selección lo ha hecho bien. En selección no se arruga. Yo espero que en algún momento. Este es un buen jugador. Ojalá que el fútbol le haga justicia. Que él pueda regresarse a jugar al extranjero. No sé qué habrá pasado cuando estuvo en Grecia. No sé si le faltó fortaleza mental. No sé si habrá alguna interioridad con la dirigencia. Con el equipo. Con muchas cosas que a veces uno desentiende. No comprende. Pero para mí este es un buen jugador. Y ojalá pueda salir al extranjero pronto. Ojalá tenga su segunda oportunidad. Y en la selección lo ha hecho bien. Yo lo veo incluso hasta podría ser titular. La verdad. Edwin Rodríguez podría ser titular. Albert Ellis. Que después de aquella elección no volvió a ser el mismo. Pero sigue siendo de los que se fajan cuando vistan la camiseta de la selección nacional. Con los problemas técnicos que tiene. Con las deficiencias que sí se le notan cuando lo vemos jugar. Pero si hay algo que nunca le voy a desconocer a Ellis. Es la voluntad. El empuje. Las ganas que se le ven con la selección nacional. De ir hacia adelante. De que las cosas salgan bien. De que tiene liderazgo. Que lo tiene. Así que a Albert Ellis. Obviamente lo vamos a poner. Jugador de la Ligue 2 de Francia en este momento. Lo vamos a poner entre los referentes. Vamos ahora con las convocatorias raras. Vamos ahora con las convocatorias raras. Que ha hecho Reinaldo Rueda. Que son particularmente dos. Después hay unas que te pueden gustar más o menos. A mí en general la convocatoria no me parece mala. Pero hay dos o tres nombres que uno dice. Bueno, ¿de dónde se sacó esto Rueda? Cuando yo veo David Ruiz. Veo Josef Rosales. Veo Choco. Veo Kioto. Veo Nahar. Veo Rivas. Bueno, yo digo. Es de lo mejor que hay, ¿verdad? Pero una de estas convocatorias extrañísimas que se ha sacado el profesor Rueda. Es la de Enrique Facucé. Este portero de Motagua. Que no es titular en Motagua. Que lo han llevado a los Juegos Panamericanos. No lo hemos visto tanto para ser sinceros. Porque Motagua no ataja. O sea, no lo vemos jugar. No sabemos muy bien cómo es como portero. En la selección sub-23 que jugó los Panamericanos hace poco sí lo vi. El partido que lo vi no lo vi tan mal. No lo vi mal. Pero ahora de eso a ser un portero de selección nacional absoluta. No sé. Yo con todo el respeto que le tengo a un entrenador como Reinaldo Rueda. Porque ustedes ven el currículum de Reinaldo Rueda. Y a veces uno dice. No puede ser que esté dirigiendo a nuestra selección. En cualquier otro contexto que no fuera el contexto del cariño que él tiene por nosotros. Y que nosotros tenemos por él un entrenador que ha sido campeón de Copa Libertadores. Que ha sido mundialista con selecciones en CONCACAF, en Sudamérica. Que ha dirigido en Brasil. No dirigiría acá. Entonces yo le tengo un profundísimo cariño a Rueda. Y un sumamente enorme respeto a su trayectoria, a su recorrido. Pero a mí la sensación que me da con esta convocatoria es que este jugador, al profe Rueda, se lo están imponiendo. Esa es la sensación que tengo y tengo que decir lo que pienso. La sensación que tengo con este jugador es que al profe Rueda, por razones que claramente desconocemos. Pero la sensación que tengo es que se lo están imponiendo. Reitero, yo no me atrevo a decir que es mal portero porque ni siquiera lo hemos visto atajar. Pero los hechos dicen que es suplente de Motagua. Que en todo caso podrías convocar al titular de Motagua, que es Ruger. Pero después nos metemos a otro tema más profundo, más denso, como el tema de los nacionalizados. Si la gente quiere un portero argentino, nacionalizado hondureño en la selección. Si lo va a aceptar el grupo de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo sí digo, ojalá que no le vaya a dar una gripe, que no le vaya a pasar nada a Mengíbar. Porque Rueda no consideró a Bubba López, que entiendo cuando no estaba jugando, ahora que ya volvió a jugar, no lo entiendo. Y porque en Licona tampoco confío en lo personal. Ojalá que a Mengíbar no le vaya a pasar nada, que no vayamos a tener problemas en portería. Porque si llegase a pasarle algo a Mengíbar, los dos porteros suplentes, ninguno te da ninguna garantía. Ninguno. Así que esta es la conclusión que saco con Enrique Fagucé. Después, Douglas Martínez. Otra de las... Lo de Douglas Martínez debe ser una de las extrañezas más grandes que vi en los últimos 20 años en convocatorias de selección. No porque sea mal jugador, porque no me parece malo, pero no es grandioso tampoco. Es un delantero ok, es un delantero regular que juega en la USL de Estados Unidos, ¿verdad? No es un monstruoso goleador, no lo es. Técnicamente tiene algunas aptitudes. No, no es malo técnicamente, pero de eso a una convocatoria contra México para un boleto a la Copa América, no lo sé. No lo sé. Esta convocatoria también es extrañísima, extrañísima. O sea, habría que ver, lo habrá visto Rueda, no creo, se lo habrán recomendado. Pero y si alguien se lo recomendó, ¿qué tantos argumentos tienen para recomendarle a un jugador de la USL? Un jugador que ya lo vimos a nivel sub-23 y que tampoco es que fue brillante a nivel sub-23. Jugó, estuvo en la selección olímpica, si no me falla la memoria. O por lo menos en la eliminatoria, sí me acuerdo. En la eliminatoria olímpica. Así que, qué raro esto. Esto es raro, realmente raro. Se ha quedado fuera Benguché, que tampoco es Batistuta, ¿verdad? Yo entiendo el concepto y lo pregono de que tampoco hay muchos jugadores que merezcan llorar tanto. Pero bueno, esta convocatoria definitivamente fue sorprendente. Y vamos ahora con las grandes ausencias. Ya mencioné a Bubba López, que no lo tengo en las fotos, pero ya mencioné a Bubba López. Obviamente es una ausencia. Y hay una que a mí en lo particular sí me hubiera gustado verlo. Porque está en un gran nivel, porque es un mediocampista de muy buen pie, porque es un jugador cerebral que entiende el fútbol, como Carlitos Pineda. A mí me hubiera gustado ver a Carlos Pineda en esta selección. La pregunta es, ¿a quién sacás? Bueno, también es discutible. Reitero, todo lo que estoy diciendo acá no es cerrando el puño y golpeando la mesa. No es un grito de indignación, no. Es cuestionamientos, cuestionamientos hasta cierto punto prudentes y dando el beneficio de la duda siempre, ¿verdad? Pero bueno, después de todo el periodismo también está para cuestionar, para hacer preguntas. A mí me hubiera gustado ver a este jugador en la convocatoria. Entiendo que después tienes que sacar a alguien. ¿A quién sacás? Quizás David Ruiz pudo haber salido, pero se nota que al profe de Rueda le gusta mucho David Ruiz. Porque David Ruiz, a pesar del plantón que le pegó a la selección en la última lista, a pesar de eso lo llevaron a la selección sub-23 al jugar el Panamericano y lo han llevado ahora a jugar con la mayor. O sea, yo por un momento pensé que Rueda lo iba a borrar de las convocatorias a David Ruiz, al menos por algún tiempo prudencial. Por el error que cometió. Pero no, lo volvió a convocar y ojalá que lo haga bien el Cipote Ruiz, que para mí es un buen jugador. Pero bueno, una de las ausencias que a mí me hubiese gustado que estuviese es la de Carlitos Pineda. Es la de Jonathan Rubio. La de Jonathan Rubio, que para mí también es un mediocampista cerebral. No es de esos correlones que andan por toda la cancha como locos. Es un mediocampista que a mí me gusta, que tiene técnica, que tiene gol, que tiene pase a gol. Pero yo creo que a Jonathan le va a salir caro irse a jugar al fútbol africano. Que yo sinceramente les digo, yo creo que el fútbol africano, la liga en la que él está, que él está jugando la Champions League de África, debe ser un mayor nivel que la nuestra. Yo creo eso. Pero que la poca exposición y la poca llegada a la información que tenemos para con ellos, le puede costar a Jonathan un lugar en este proceso. Y esta es la convocatoria que tiene a casi todo el país indignado. José Mario Pinto, uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional de Honduras. Un jugador de características desequilibrantes, tiene dribbling, tiene gol. Un buen jugador, reitero, de Liga Nacional de Honduras, de el equipo más importante del país, que es el Olimpia. Me voy a permitir el derecho a llevarle la contraria a todo el país casi en este momento. Y voy a decir humildemente que para mí no es para tanto el revuelo que se arma cada vez que José Mario Pinto no está en la selección. Desde tiempos de coito vienen con esto. Cada vez que José Mario Pinto no está en la selección pareciera que estuviéramos hablando del Rambo León del Génova, que no están convocando. Es un buen jugador de Liga Nacional, por ahora. Es un buen jugador de la Olimpia, de los más sobresalientes, no lo vamos a discutir. Pero hay que entender también que en su lugar está Luis Palma y está Rommel Kioto. Entonces, estará el profesor Reinaldo Rueda poniendo y dándole prioridad a la jerarquía de estos dos primeros. Y alguna razón debe tener, en comparación a un jugador que, reitero, hasta hoy es destacado en Liga Nacional. Me parece que es muy bueno José Mario Pinto. Hasta hoy no me parece extraordinario, es lo que yo pienso. Yo podría estar equivocado. Ojalá, por ahora, yo pienso que el revuelo que se arma cada vez que no lo convocan es exagerado. Es mi punto de vista. Me parece exagerado. He visto mejores jugadores quedar fuera de convocatorias y nunca se hizo tanto relajo. De mundiales he visto buenos jugadores quedarse fuera en Honduras y no se armaba el revuelo que armaron con él, que armaron en su momento cuando no se convocaba a Jerry Bengston. A veces me parece que se exagera. Me parece que se exagera. Yo creo que en este momento el único jugador, y por la actualidad que está teniendo, no por lo que ha hecho en la selección, porque en la selección todavía le falta, pero el único jugador que justificaría una lloreta bastante grande es Luis Palma, por lo que está haciendo a nivel europeo. De todos los demás, yo creo que en este momento no hay un jugador que merezca el clamor indignado popular de la gente, de los periodistas, la indignación de cómo puede ser que no esté en la selección. Yo creo que no hay un David Suazo en el Cagler y no estoy diciendo nada nuevo, no hay Edgar Álvarez en la Roma, no hay un Carlos Pavón rompiéndola toda en México. Vamos a calmarnos y en este sentido vamos a respetar la decisión o el gusto del entrenador. que algún derecho tiene a convocar a los que él considere. He cuestionado las dos que me parecen más cuestionables, que son la de Facucet y la de Douglas Martínez. En esta, la verdad, reitero, a mí me parece que el país está exagerando. Después, y ya volvemos acá, ojalá que al profesor Rueda, ojalá que al profesor Rueda los resultados lo acompañen, ojalá que por lo menos se haga un buen partido aquí, jugando de locales, porque yo si de algo estoy seguro es que si esta convocatoria, si esta convocatoria la hacía a Coito o la hacía a Diego Vásquez, a saber de dónde lo estarían colgando. A saber los medios de comunicación carniceros que tiene este país, que cuando quieren ser carniceros y cuando quieren darle y darle y darle y darle a alguien hasta que lo descuarticen, a saber de dónde lo estarían colgando. Gracias a Dios, si hay una decisión buena que ha tomado la Federación de Fútbol de Honduras, es la de contratar a Reinaldo Rueda. Porque gracias a Dios, hay un cariño tan grande de por medio con el profesor Reinaldo Rueda, que no se lo está descuartizando, se lo está cuestionando con cariño. Vuelvo y repito, no se lo está acribillando por esta lista que cualquier otro entrenador que le hubiese dado, por mucho menos a Coito, por mucho menos a Diego Vásquez, lo hubieran hecho miércoles, ¿verdad? Así que bueno, es lo bueno de tener a Rueda sentado en el banquillo. Que el grupo de jugadores trabaja con algo de paz, se trabaja con otro viento a favor, ¿verdad? Con otra atmósfera, con otro clima que no se trabajaba con otros. Así que bueno, ojalá, porque obviamente en algún momento el crédito se te vence, ojalá que por lo menos Honduras de local le haga un buen partido a México, sabiendo que en el Azteca nadie va a exigir mucho, pero que de local le podamos hacer un buen partido como para ganar crédito y que el grupo de jugadores y el cuerpo técnico puedan llegar tranquilos al repechaje en caso de perder. Abrazo gente, muchas gracias, se me cuidan. No se les olvide que se pueden unir al canal de miembros de este canal para hacer, donde hago transmisiones exclusivas y tengo contacto directo con ustedes. No se les olvide que tengo un nuevo canal que se llama Face al Reacciona, en ese mismo reacciono. Y no se les olvide que me ayudan dándole like al video. Si le dan like al video, YouTube me promociona más y me da mayor alcance. Y obviamente suscríbanse y activen la campanita para seguir recibiendo contenido como este. Abrazo.